Se me fue por completo, ya el joven que era un buen muchacho maldijo a su madre y eso estaba marcando mi corazón, marcando mi vida, ya eso iba a marcar un antes y un después en mí y yo solamente lloraba, yo lloraba sin saber por qué y recuerdo que un joven amigo mío me visita allá del béisbol y me dice ¿por qué tú no fuiste a Puerto Rico? Íbamos caminando y yo me les paré y les dije con lágrimas en mis ojos le dije tú tienes familia que te apoyen y me dije yo tengo todo el apoyo del mundo yo le dije pues sigue tú y firma tú, porque yo nunca tuve ese apoyo Dios Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación ministrando la palabra de Dios todos los días síguenos en nuestras redes Excelencia Cristiana Televisión esta es tu plataforma Dios te bendiga, Dios bendiga tu casa y tu familia desde Excelencia Cristiana Televisión queremos este día que seas bendecido a través de este testimonio que vas a escuchar el día de hoy hemos invitado a un hombre de Dios que tiene un testimonio poderoso de donde Dios lo sacó que Dios ha hecho con su vida y lo que sabemos que también Dios seguirá haciendo en un futuro así que vamos a dejar que Él se presente a la audiencia Amén, amén, Dios le bendiga mucho mi nombre es Manuel Rey, un cielo igual que usted porque lo único grande es que Dios nos congregamos en la iglesia misionera guiada por el Espíritu Santo nuestra pastora Ana García estamos aquí en nuestra plataforma digital Amén bueno para abrir esta entrevista la primera pregunta que queremos hacerte ¿cómo fue tu infancia, tu niñez? ¿bajo qué condiciones te criaste? mi niñez fue, desde pequeño fui amenazado por la tiniebla ok este, mi madre cuando estaba estudiando, cuando salió embarazada de mí inmediatamente sale embarazada de mí, tiene que dejar los estudios recuerdo que mi padre y mi madre estaban juntos hasta el día en que yo nací cuando yo nací, mi padre solamente duró con mi madre aproximadamente una semana con ella mi padre y mi madre se separan, mi madre queda sin trabajo nosotros quedamos al intemperio mi madre no sabía cómo sostenerme era una batalla, era un proceso fuerte donde no había economía en ese tiempo y recuerdo que mi madre haciéndome la historia me dijo que si no era primeramente por la voluntad de Dios yo hubiese muerto porque ella no tenía cómo sostenerse para alimentarme de su sed inmediatamente pasa esto ella me dice que su hermano el tío mío más grande él se pone a trabajar para ayudarle a ella en la situación y él es a quien Dios utilizó en ese momento para que hoy en día yo esté aquí dando el testimonio mi vida de juventud fue una juventud buena pero al momento fue trágica Satanás tende pequeño quiso matarme recuerdo que a la edad como de 5 años yo tenía una bicicleta de esa de la goma de colores y recuerdo que andaba vestido de blanco y yo doblé en una curva a ciento y pico en esa bicicleta y venía un Honda Civic en ese momento estaban tumbando también en esos tiempos el Honda Civic venía a una velocidad tremadamente fuerte recuerdo que cuando él me impactó el carro era tan bajito que yo quedé debajo del carro Dios mío y cuando quedo debajo del carro me llevo a una distancia como a casi 30 a 30 metros de distancia sumamente el eco me llegó y recuerdo que cuando todo el mundo se alarma y salen los vecinos, los familiares míos preguntan que qué pasó, que cómo pasó y cuando todo el mundo está diciendo lo mató todo el mundo me dio por muerte y cuando buscaron debajo del carro yo estaba intacto Dios mío yo estaba sin ningún rasguño la única que sufrió fue la bici que yo tenía en ese tiempo o sea mi juventud fue una juventud buena pero también tuvo sus momentos trágicos a la edad de 12 años comencé a jugar béisbol comencé a involucrarme en lo que es el béisbol comencé, aleluya, a tirar como decimos allá nuestro paquetico era un muchacho que estaba ready la firma yo la tenía en la mano como dicen también y recuerdo que allá comencé a juntarme con un joven un amigo mío muy fuerte, muy hermano que él comenzó a enseñarme lo que era el bajo mundo allá cuando comenzó a enseñarme cosas tremendas me comencé a juntar con amigos míos en ese momento comencé a juntarme con unos amigos que en ese momento, en ese tiempo era leal a mí pero llegó un momento donde yo visité a uno que él dijo yo los amigos viejos los cambio por los nuevos para saber a qué saben los nuevos y yo dije bueno como que esta palabra es para mí y yo me sentí mal en ese momento cuando yo me sentí mal yo lo que hice fue que me alejé inmediatamente comenzó una tiranía entre ese joven y yo inmediatamente comenzó la tiranía él y yo éramos mejores amigos nos vestíamos iguales todos juntos toda la juventud y recuerdo que hubo una persecución donde ya con lo que me estaba juntando eran gente de pandillas gente que comenzaron a influenciarme a meterme en lo que es el mundo de las tinieblas y comenzamos lo que es una tiranía por redes sociales no podíamos vernos en las calles que queríamos pelear y comenzó Satanás a envolverme en lo que era el vasco mundo alabado sea el Señor y allá recuerdo que hubo una ocasión que había un joven que andaba con nosotros le decíamos el moreno porque él era bastante raro y él trabajaba en un carahuasca y recuerdo que el amigo mío me llama y me dice ¿dónde tú estás? yo le digo estoy aquí donde mami me dice sube rápido aquí ven a ver lo que el moreno trajo cuando yo subo rápido él me dice era una construcción que estaba encima de su casa me dice mete la mano en ese velo todo el mundo sabe que en las construcciones los blos los rellenan hasta una mitad la otra la dejan hasta que sigan cuando yo meto la mano lo que saco una pistola calibre 45 y ellos me dicen esa pistola para nosotros salir a atracar y yo me asusté porque realmente yo no estaba muy muy empapado lo que era eso y yo comencé a decirle pero como nosotros vamos a salir a atracar con esta pistola nadie sabe lo que ha pasado y no sabemos a quien han asesinado con esta arma ellos me dicen no esa arma la adorataron porque el arma parece que hicieron algo con ella y la molieron molida y alguien la recató y comenzó a armarla pedacito por pedacito hasta que la armó y yo recuerdo que él me dijo esa pistola no dispara no hace nada simplemente con nosotros ponerle aleluya la pistola a la gente en cualquier parte del cuerpo ellos van a sentir frío y van a soltar todo Dios mío y yo le dije bueno vamos para la calle y cuando le digo vamos para la calle guardamos la pistola en el mismo lado cuando fuimos al siguiente día era tanto el propósito de Dios que no quería que yo me volviera inmediatamente cuando fuimos ya la pistola estaba tapada porque comenzaron a construir nuevamente donde la construcción estaba vacía Dios mío y comenzaron a construir y todo lo que comenzaron a construir se lo llevó la pistola ahí mismo ellos no se dieron cuenta que había un arma de fuego cuando nosotros fuimos buscando y buscando no hallamos ni siquiera el blog donde estaba guardado y ya nosotros lo teníamos era como una pota lista ya nosotros sabíamos donde estaba cuando pasa esto comenzamos a lo que era cambiar de vida seguimos nosotros con la tiranía con el joven y yo recuerdo que le dije una vez tú quieres tirar un verso conmigo y él me dijo nosotros no somos de calle nosotros no somos de pelea porque realmente el joven no era de calle y yo sí estaba suprimentando la calle y yo lo dejé entonces que llegó un tiempo donde comenzaron la gente a murmurar decir que lloras esto que lloras aquello y el joven también comenzó a hablar de mí recuerdo que yo comencé una persecución tanto con él que yo lo que quería era matarlo y yo dije yo voy a salir a matar a fulano y yo recuerdo que mi madre cuando iba de camino a su trabajo la delincuencia era tan fuerte en aquel tiempo que mi madre tenía un puñal dentro de su cartera y yo se lo saqué sin que ella se diera cuenta yo me enganchaba ese puñal en la costilla y ahí yo decía nadie va a sentir me puede revisar policía me puede revisar que me revise nadie va a sentir que eso está ahí todo el mundo va a pensar que eso es parte de mi cuerpo nadie va a saber y recuerdo que salía para la calle duró un año años como y tres meses buscándolo y nunca me encontraba con él yo sabía su casa su dirección y cada vez que iba nunca estaba era Dios librándome de que yo mate a ese joven en aquel día y yo no sabía por qué nunca me encontraba con él recuerdo que hubo una ocasión que iba yo de camino al trabajo de mi madre a visitarla a ver cómo estaba y yo iba con mi alma de fuego encima y veo uno de los jóvenes que andaba con él y yo dije wow esta es mi oportunidad voy a matar a ese joven para que ellos vean quién yo soy y les voy a dar a demostrar a ellos que la traición que ellos me hicieron a mí fue demasiado fuerte y demasiado grande recuerdo que cuando yo saco de mi cuerpo el cuchillo me lo pongo aquí casi entrándomelo por el peluche para que no se me viera me voy para encima del joven y cuando me voy para encima del joven el joven estaba asustado él dijo wow este hombre me va a matar este muchacho me va a dar una puñalada y se va a ir y cuando yo recuerdo que iba para encima del joven yo sentí algo dentro de mí que me dijo que vas a hacer y yo dije wow pero yo estoy loco yo voy a matar a este joven que es inocente y yo recuerdo que yo me devolví para atrás y entré el puñal de nuevo en la costilla y yo dije wow no puedo matar a este joven este joven tiene algo que no puedo matarlo yo siento a alguien que me abraza como que no me deja darle y yo tenía intención de matarlo porque Satanás quería envolverme lo que era el bajo mundo por completo recuerdo que cuando yo quería asesinarlo que yo Dios entonces trata conmigo ahí yo entendí eso ya cuando vine al camino que Dios me detuvo a no asesinarlo aleluya yo recuerdo que llegué a la casa y me senté y dije ¿qué es lo que está pasando conmigo? yo nunca era así yo nunca yo siempre era un joven tranquilo de mi play a mi casa de mis estudios y yo recuerdo que comencé eso no me detuvo comencé a seguir a seguir el joven nunca me contacté con él nunca pude dar con él cara a cara lo de qué y recuerdo que los muchachos andábamos siempre en pandillas y todo lo que hacíamos éramos juntos recuerdo que cuando en una ocasión ellos me dijeron que bajemos a su casa y había unos que estaban fumando todo tipo de droga marihuana todo y estaban prendiendo lo que le llaman feeling ellos me dicen ¿tú quieres fumar? y yo lo miro y le digo yo puedo ser delincuente y todo pero lo único que voy a hacer es nunca poner en la mano una basura como esa y ellos me dicen pero fuma que eso no es malo porque satanás lo que quiere es siempre inculcarte algo que nunca está mal para él pero realmente es algo que está sumamente mal a la vida de nosotros y recuerdo que yo le dije no, no voy a fumar y no fumé ese día y recuerdo que me fui para mi casa cuando estoy en mi casa comencé de nuevo a involucrarme en lo que es el baseball muchacho que estaba tirando mucho recuerdo que yo jugaba segunda base y sobre todo allá en el play todo el mundo me admiraba porque dicen este joven entró con pequeño y mira el talento ya que tiene ya todo el mundo me miraba los escados cuando iban se quedaban mirándome todo el mundo ya estaba encima de mi en ese momento recuerdo también que cuando en una ocasión anunciaron un viaje dijeron Manuel Reyes tiene que viajar a Puerto Rico yo dije wow voy a viajar a Puerto Rico me dicen allá te van a mirar muchos escados da lo mejor de ti que puede hacer que te firme mi manager me apoyaba tanto que me dijo yo te voy a pagar la mitad del vuelo Dios solamente consigue la mitad que hasta nos van a ayudar para que tú entres solamente con Luis recuerdo que yo llamé a mi padre le expliqué la situación me dijo que me iba a ayudar llamé a mi tío que en ese momento también era seguridad del presidente en ese momento estaba Danilo en la silla y recuerdo que yo me dijeron todos que me iban a ayudar mi madre me dijo que me iba a ayudar pensé que era Dios abriéndome una puerta donde era Satanás disfrazándome y recuerdo que cuando estaba llegando el tiempo le dije a mi padre necesito el dinero porque ya es tiempo y ya me están ayudando con los papeles y con la visa me dice hay un problema que yo no tengo dinero ahora y yo comencé a sentirme mal y dije wow mi sueño en un momento se puede cumplir y con un segundo me lo desbarata recuerdo que mi madre le hablé y mi madre me cerró la puerta mi tío me cerró la puerta todo el mundo me cerró la puerta entré en depresión comenzaba a llorar en mi aposento yo le decía a Dios que yo no quería jugar beisos que ella no quería firmar yo no quería yo lo que quería era morirme porque una tenía en ese momento lo que era una firma millonaria ya para firmar allá en Puerto Rico y ellos me la detuvieron y yo pensé que era que era Satanás que me estaba ayudando y era Dios cerrándome una puerta para que yo no entrara a ese mundo recuerdo que cuando Dios me cerró esa puerta me encerraba en mi aposento yo fui una vez a la cocina cogí un cuchillo y me lo puse en el vientre y le dije yo me voy a asesinar hoy le digo no doy para más y cuando ya estaba entrando casi el cuchillo en mi estómago yo escuché a alguien que me dijo ¿qué vas a hacer? y si el cuchillo lo solté yo dije pero yo estoy loco ¿qué es lo que está pasando? y recuerdo que en ese momento yo me embalé para mi habitación comencé a llorar a llorar fue una depresión muy fuerte mi madre recuerda en ese momento yo fui para la discoteca yo la maldecía a mi madre ese fue el día más trágico de mi vida ese fue el día que yo lo sufrí hasta que Cristo me libertó y me cambió yo recuerdo yo recuerdo que cuando yo maldique a mi madre yo sentí que yo me maldique yo mismo que yo sentí que el mundo se me vino encima alabado sea Dios y cuando yo maldique a mi madre aleluya mi madre llegó al otro día llegó en depresión también y ella dijo mi único hijo me está despreciando y me maldique y eso me marcó por completo mi corazón se fue desgastando ya yo lo que quería era seguir más profundo en el bajo mundo alabado sea el Señor cuando quería seguir más profundo en el bajo mundo los amigos míos me buscaban yo estaba siempre con ellos recuerdo que hubo un muchacho en la escuela que tuvo un problema con él y el muchacho me dijo no te apures tú y yo hablaremos allá afuera y él comenzó a llamar por un teléfono a una pandilla para darme golpe y yo dije yo no voy a llamar a nadie yo le voy a hacer entender a él quién soy yo que a mí hay que respetarme en ese tiempo a mí me decían peluca porque tenía mucho cabello aleluya y decían peluca va a pelear en las tardes y él le escogió y cuando yo salí aleluya él me estaba esperando afuera con una pandilla y cuando yo veo el líder de la pandilla resulta que es el mismo líder mío y cuando el líder me ve que él le señala le dice aquel que viene saliendo que hay que darle golpe él le dice pero aquel que viene saliendo es más hermano mío que tú Dios mío y recuerdo que ellos eran familia y eran primos y me dijo tú eres mi primo de sangre pero aquel es mi hermano de sangre a quien que hay que darle ahora mismo es a ti y yo recuerdo que le dije tú quieres ver que yo te dé golpe ahora y te enseña a ti que lo que tú usas en mi contra yo lo uso a tu favor y con lo mismo que tú me das yo te dé barato ay 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 recuerdo que el primo de él me dijo no, no le dé no lo mates y yo le dije déjame matarlo y me dijo no lo mates déjalo el chico se fue recuerdo también que no pasaron casi ni un año y hubo también otro problema el cual hubo un personaje muy grande muy alto le decían el mongo y cuando yo estoy con él frente a frente yo era chiquito delante de él porque la estatura era muy grande él me dice no te apures que te voy a matar allá afuera y yo le dije tú eres tan grande que tú no sabías nada el que te va a matar ahora a ti soy yo no te descuides de mí porque todo el mundo sabía quién yo era en dónde me estaba creando y mi madre ella pensaba que yo era un joven de estudio que yo era un joven tranquilo decente por el sector donde yo vivo mi mamá todos los días le daban buenas y le decían su hijo tiene muy buena educación su hijo es un buen muchacho porque yo en el barrio me comportaba como un buen joven pero cuando yo salía de mi barrio todo el mundo sabía quién yo era y eso es lo que pasa hoy en día que vemos muchas madres que dicen mis hijos son unos buenos hijos son buenos estudiantes y no saben dónde su hijo está metido y eso es una falta que estamos viviendo hoy mismo en la humanidad tanto en el pueblo de Dios como en la humanidad que creemos que nuestros hijos están bien cuando verdaderamente están mal recuerdo que cuando ese joven me amenazó yo salía afuera y yo no contaba yo no contaba con nadie yo dije yo lo voy a matar y me lo voy a ir encima recuerdo que el esposo de una tía me dice tú lo que tenés que hacer era molar una tapita de esa de Coca-Cola y poner la chata y con eso tú lo vas a cortar eso es peor que una herida de una navaja Dios y él me dijo hazlo así así yo lo hice cuando yo tenía ya lo que era ese filito ahí en las manos aparece el muchacho el amigo mío el dueño de la pandilla era más pequeño que yo y yo le dije ahora yo voy a dejar que el amigo mío te mate cuando yo lo amenazo él se asusta y el joven se le pega y le dice ¿a quién es que tú le querías? era mi hermano y él dice ¿cuál es tu hermano? él dice mi hermano es Manuel aquel que tuve y aquel que le dicen peluca y él le dijo no, no tú y yo somos amigos él es mi amigo pero ellos estaban asustados porque él sabía quién era ese muchacho en ese momento un techo que sonaba en el barrio entero buscado y él dijo no, no, no tú eres mi hermano él le cogió miedo y el amigo mío le dice yo voy que si tú le pones la mano yo a ti te voy a matar Dios mío y él cuando dio la espalda al amigo mío el joven me mira asustado y me dice no te apure me estás amenazando y el joven se devuelve para atrás al amigo mío y le dice ¿lo vas a amenazar de nuevo? ¿quiere que te matemos aquí delante de tu familia? porque sus familias estaban del otro lado de la calle ay, 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 ay y éramos tan arretados que nosotros le íbamos a enfrentar a Inmiso Aleluya y yo recuerdo que el joven dijo no, no, no no, no quiero problema y yo recuerdo que le dije el vámonos cuando nos fuimos se terminó ese episodio y yo recuerdo que seguí yendo allá al bloque donde ellos cuando yo llegaba había pistola había todos los calibres todos los muchachos estaban unidos ahí todo el mundo nos saludábamos como que éramos una hermandad alabados al Señor y recuerdo que en ese momento comencé a vivir etapas de mi vida trágica ya el joven que estaba loco por ser firmado el béisbol la firma la firma se me fue por completo ya el joven que era un buen muchacho maldijo a su madre y eso estaba marcando mi corazón marcando mi vida ya eso iba a marcar un antes y un después en mí y yo solamente lloraba yo lloraba sin saber por qué y recuerdo que un joven amigo mío me visita de allá del béisbol y me dice por qué tú no fuiste a Puerto Rico íbamos caminando y yo me le paré y le dije con lágrimas en mis ojos le dije tú tienes familia que te apoyan y me dije yo tengo todo el apoyo del mundo yo le dije pues sigue tú y firma tú porque yo nunca tuve ese apoyo Dios y él me dijo pero por qué tú dices eso eso está marcando tú yo le dije esa es la verdad a mí me dijeron que me iban a ayudar pero me cerraron la puerta y por eso hoy en día yo estoy así él me dijo tú estás flaco tú no comes tú te estás como muriendo y yo le dije lo que pasa es que el deseo mío era firmar y por causa de una sola cosa me cerraron esa puerta y recuerdo que él me dijo tranquilo que si yo llego a firmar tú y yo somos hermano y tú no quedarás en el olvido recuerdo que un muchacho sigue jugando béisbol cuando sigue jugando béisbol él también lo deja pero era un muchacho que podía llegar porque tenía toda su familia a su favor y él se comienza a juntar conmigo también lo comienza a involucrar lo que es el bajo mundo recuerdo que él aleluya en el barrio le tenía mucho temor ya que los jóvenes le tenían lo que era envidia alabados del señor y recuerdo que él peleaba interdiario en el barrio era cada rato se afajaba con uno con dos y con tres y recuerdo que yo nunca tuve el privilegio de estar en uno de esos pleitos porque el señor yo pensé que era que como que satanás quería envolverme en algo pero era el señor siempre cerrándome las puertas y recuerdo que él me dijo mira yo peleé con fulano yo le dije donde está vamos a buscarlo que lo voy a matar yo con mi propia mano tú te quedarás mirando y vas a aprender del bajo mundo como yo te voy a introducir y recuerdo que él me dijo mira está en aquella esquina y cuando fue un muchacho de repente se desaparece yo le dije pero él estaba aquí donde está y él me dice pero si estaba aquí el muchacho lo fuimos buscando y no apareció y le dije nada más para adelante vive gente y son mejores vecinos y recuerdo que yo le dije tranquilo que en cualquier momento nos topamos en la calle y recuerdo que ya pasaron unos cuantos meses y allá vuelve el mismo joven y se afaga con el mismo amigo y yo le dije y él volví yo alabado a ser el señor y Dios me sacó de ese pleito no estuve ahí para defender y cuando él volví me buscó le dije donde está que vamos ahora con la pandilla a matarlo cuando él me dice así él me dice él va para la escuela mañana recuerdo que yo bajé con él para la escuela y lo estaba esperando a él afuera yo no yo fui solo yo fui atento a mí yo dije yo lo voy a matar porque él es demasiado cobal y recuerdo cuando él salió y el amigo mío y lo estábamos esperando el joven nunca sale de la escuela y el joven sí fue al colegio y cuando estamos esperando esperando nosotros entramos y nunca lo encontramos por dónde salió yo no sé se desapareció tampoco lo sé no sé el problema que pasó la dificultad pero yo entendí que fue Dios que nos lo quitó del camino para que nosotros no fracasáramos ese día recuerdo también aleluya que en mi casa visitaba un espíritu y recuerdo que ese espíritu una vez me habló ¿qué te decía? y me amenazó porque se quería llevar a alguien de mi familia y recuerdo que comenzamos todito porque el hombre cuando no conoce a Dios es lo más cobalde que yo recuerdo que nosotros todito en mi casa no sabíamos el Salmo 91 y nosotros el demonio se reía a través del cuerpo de esa joven Dios mío ustedes resistiendo el Salmo 91 y el demonio ríe escuchen señores esto está fuerte y cuando nosotros todos estábamos leyendo sin Biblia sin quitarle ni añadirle no sabíamos tanto tan perfecto altavista el abrigo el altísimo moranado la sobra Dios mío y recuerdo que el demonio me daba simplemente a mí ese rey yo me asulté Dios yo que me la daba en hoja pues me asulté ahora y yo le dije vamos a llevarla para el médico y él me dijo jaja se rió en mi cara y me dijo ella a mí me pertenece cuando él hace esa acción yo me asulté y más bastante recuerdo que cuando el demonio se va del cuerpo todo el mundo en mi casa aun los que no vivían en mi casa nuestros familiares dormían con la chancleta en cruz todo el mundo todos los zapatos hay personas que no entienden lo que es eso darle una breve explicación porque él dormía con la chancleta en cruz cuando hay experiencia de demonio y cosas así si eso algo muy profundo porque al dormir el impío cuando no conoce de Dios cree que todo lo va a contrarrestar con lo mismo que le hacen guerra fíjate que cuando el impío siente que lo visitan y que a chuparle a los niños y ellos le ponen una mata de sábina en la puerta de la casa y realmente eso no sirve para nada y dicen que le tiran sal y que la bruja se va a quedar ahí y eso realmente no sirve para nada y yo recuerdo que todo aquel que era familia mía aun estaban en Pekín y allá todo el mundo ponía todos todos los zapatos no había un zapato ni en el closet que no se quedara en cruz eso es como una técnica para que supuestamente los demonios no hagan efecto supuestamente no lleguen al hogar no lleguen al hogar Dios mío y cuando yo no entendía y todo el mundo y recuerdo que cuando íbamos a viajar a los campos con nuestro familiar mi abuela me daba lo que era dos palitos de fósforo así puesto y dos así con un hijo Dios mío padre y los fósforos tenían que hacer de cabeza roja obligada oiga que tan fuerte lo hacen la ignorancia del enemigo en el empillo Dios mío padre y recuerdo que mi abuela no decía sin eso no salgan a viajar Dios mío y me decía échenselo en el bolsillo derecho o si no échenselo en el bulto o si no necesidad tú el mancón y yo debajo de la almohada yo no sabía el misterio que se tenía mi abuela no sabe de brujería solamente se sabía ese truquito no fue que se cuide y que Dios mío se llore algo fuerte y recuerdo que pasó eso y yo cuando me convierto le pregunto al señor que pasó en ese momento el señor no me dio respuesta cuando el señor me comienza a mostrar lo que es ya el mundo espiritual entendí que son demonios de alta jerarquía supuestamente era un demonio que le llaman muerto y que le tiran un muerto fue a fulano y le cayó a fulano y yo dije ¿cómo muerto señor? explícame eso y recuerdo que Dios me comenzó a envolver lo que es el mundo espiritual y comencé a ver comencé a escudriñar los espíritus y esos espíritus son espíritus que vengan aleluya la gente que supuestamente tú le tienes una envidia en el mundo ellos pueden hacerte un daño porque tú le debes algo en el mundo espiritual son gente que tú no puedes hacerle un daño si ellos no te lo han hecho a ti aleluya yo recuerdo que en esa ocasión supuestamente sabían quién era yo recuerdo que soy una loma alta ahí había un brujo a llevar a esa persona que estaba en demonio a la que le dejó a un hombre cuando se dice que él no es brujo me decían él no es brujo él es lo que briga con magia blanca yo le decía ¿cómo tú me vas a decir que él no es brujo? me decían no todo lo que me insone es a Dios por más que me insone a Dios es brujo disfrazando disfrazando era un disfraz que tenía me dijeron no, el trabajo con magia blanca y yo recuerdo que cuando estábamos en una loma que si no hubiéramos imaginado que alquilaramos un helicóptero para subir porque el vehículo no nos subió un vehículo nuevo no subió tuvimos que subir a pie horas y horas y cuando estamos allá el hombre sale y yo lo miro y él me mira y él baja la cara y se esquilla como que este muchacho yo no puedo mirar y yo quería que él me diga algo yo quería que él me diga algo en que sea mira tú estás pasando esto porque hay brujo que tú nada más se llegas y ellos te dicen si tú hablas ni nada todo lo que tú estás pasando eso demón lo informan exactamente yo quería sentir eso y él me mira y se esquilla y baja la cara y entra de nuevo adentro y dice váyanse váyanse tienen que irse de aquí Dios yo dije pero porque él no me pudo mirar a mí porque no me pudo consultar a mí y recuerdo que cuando yo me convierto yo voy entendiendo cuando Dios me sumerge en lo que es el mundo espiritual y realmente vi que él no me estaba viendo a mí sino que veía la luz de Cristo porque cuando Cristo te persigue mire esa marca cuando te persigue no hay diablo que te mate que te quiebre de afuera aleluya yo recuerdo que en una ocasión estaba en Jaina allá yo tengo unos tíos unos familiares estaba allá yo era un muchacho que vestía uno tenía ahora y otro ahorita yo cambiaba de ropa cada rato recuerdo que yo era snachero en lo que hoy en día vemos en la juventud de Nachán recuerdo que cuando el Snatcher quiso llegar a mi sector yo era el rey del Snatcher sin ellos saber recuerdo que le dijo un joven toma yo me voy a convertir le dije esa cuenta tiene que se yo cuántos seguidores genera tantos dólares mensuales muchísimos dólares yo le dije tómala coge la para ti porque yo me voy a convertir él me dijo no muchacho tú estás loco yo no sé lo que tú estás hablando yo no quiero eso yo le dije tómala la estoy regalando le dije me entran tantos diarios tantos mensuales Dios mío yo vivo bien y paro bien Dios mío y le dije tómala y me dijo que no y recuerdo que yo me convierto y a los meses él me fue buscando varón pero dame la cuenta yo le dije mira mi hijo lo que te voy a decir yo no me acuerdo ni la primera roba de lo que era el correo ni la primera contraseña Dios mío Dios me borró todo yo recuerdo que inmediatamente me convertí subiendo el escalón en mi casa con lágrimas en mis ojos comencé a borrar todo comencé a dejar el paypal full de dinero comencé a dejar las cuentas full de dinero Dios yo me olvidé por completo de todo por seguir a Cristo y recuerdo que antes de convertirme recuerdo un mes antes estaba en Jaina y allá había una joven sabes que cuando tú llegas a un sector tú como impido todo el mundo te ve como un viajero yo que era un joven bonitillo peluca y recuerdo que el peluca estaba matando y cuando llego allá al sector me dice una prima mía mira hay tantas muchachas esperándote allá afuera toditas están por ti y yo le dije cuáles son y ella me dijo mira por la ventana habían casas sin mentirte sin mentir habían como cinco jóvenes y yo le dije ninguna me gusta y ella me dijo hay una de aquel lado que me tiró ahora mira me está escribiendo me dijo ese es el primo tuyo el que se desmontó de la guardia porque ella me estaba observando y ella le dijo que sí y ella me dijo yo quiero conocerlo y ella cruzó para allá para donde yo me estaba quedando y fue con un motivo supuestamente pero era para que yo la viera y cuando ella entró me llamó la atención y yo le dije a la prima mía yo quiero a ella Dios mío y ella me dijo ah pues está bien vamos a hablar con ella la muchacha tenía un amor con un muchacho un pandillero tenía su novio tenía su novio y yo estaba lejos de mi casa recuerda que yo soy pandillero pero no en Jaina era en Huaricán fuera de zona fuera de zona de confort yo estaba y recuerdo que cuando llegué allá ella me dice mira ella vive de aquel lado ven que yo te voy a llevar cuando fuimos allá recuerdo que estaba con ella hablando la prima mía se lo despega nos fuimos para debajo de una mata ella estaba muy atesada y yo recuché unos pasos yo le dije aquí hay alguien que ahora está mirando él me dijo ¿cómo es así? yo le dije yo sé de dónde yo soy yo sé cómo yo me muevo yo le dije yo sé cuando me están observando y sé cuando hay una amenaza aún sin yo tenerlo al frente y recuerdo que yo le dije vete para tu casa que yo me voy a la mía no pasó absolutamente casi nada y ella se fue y yo me fui recuerdo que viene un primo mío rápido yo estaba cenando me dice Manuel te van a matar y yo me echó a relieve ¿quién me va a matar? él me dice ahí viene fulano fulano y fulano eran como siete todito armado con armas en la mano me dice te van a matar yo me puse frío yo me puse más frío que ahora mismo en este aire acondicionado Dios recuerdo que yo me puse blanquito blanquito le dije ¿qué hacer? yo no estoy en mi barrio allá yo me podría no puede si fulano baja no puedo llamar a nadie no hay forma y recuerdo que yo le dije ¿qué hacemos aquí? él me dijo mira entra para la cocina tapa la cena entramos para la cocina y me pasó un cuchillo y él cogió otro y me dijo el primero que se alarme dale una puñalada yo voy a tirar y nos embalamos y si metiste te dieron o te dieron embalate cáeme atrás que yo sé por dónde perder recuerdo que yo me enganchó mi puñal encima mi cuchillo y él se enganchó y salimos para afuera donde estamos afuera estábamos hablando no que tú eres un fresco que tú es esto tú es aquello estábamos listos para pelear ellos separaron todos la ira que ellos tenían separaron todos y yo dije bueno aquí se va a matar alguien no me van a matar yo recuerdo que me puse la mano en la cintura allá para jalar y ellos están discutiendo todito con su alma hacer la mano el primo mío nada más me miraba loco y me hacía que sí y yo le decía que no la seña que él me hacía era para él tirar de primero y yo le decía que no él iba a rajar él iba a rajar de una vez él iba a abrir el round y yo iba a cerrarlo Dios mío y cuando estoy ahí es tan fuerte lo que estamos viviendo en ese momento que yo recuerdo que yo le digo que hacemos Dios mío así como por mímica que hacemos porque el pleito estaba echado estaba cazado y había que echado y yo le hago señas y él me dice que sí yo le digo que no porque estoy asustado un joven que nunca ha dado puñalas si es pandillero ha dado galletas ha dado pecos pero hablar desde tiros y puñalas nunca lo hubiera hecho Dios mío y yo estaba asustado porque me hubieran dicho cuando tú le das una puñal a una gente suena como la conga de una tambora eso suena como el cuero cuando tú le ves lo picha cuando está sumamente alado y yo le dije ay tú yo no quiero experimentar eso y recuerdo que yo nada más decía ay señor si tú existes libre Dios mío llegó el clamor en mi corazón yo le dije si te libras líbrame de aquí porque me van a matar y mi familia estaba mira no era una distancia ni de aquí estaban cerquita de mí y nadie se estaba dando cuenta oye qué plan tenía Satanás para mí en ese momento Dios tú sabes lo que tú estás rodeado de gente de un barrio lleno de gente donde están tus familias y todo viendo pensaban que eran hablando que estaban nadie supo que ahí había almas de fuego que ahí había nada el enemigo tenía el plan preparado para que yo muriera ese día y la prima mía era la única que sabía el problema la única de ellos estaban como cegados como una venda y veían la cosa normal como que éramos charlando y recuerdo que los jóvenes el principal que era el novio de la muchacha el semblante le cambió y él dijo es más te voy a decir algo yo no pelo por mujer y yo le dije es más yo te voy a decir algo yo también a mí me sobra la mujer yo tampoco pelo por eso Dios mío y yo le dije qué hacemos nos damos o dejamos eso así él dice vamos a dejarlo así tú sigues por ti y yo por mí y ya y ellos se fueron y cuando yo entré a mi casa de nuevo a cenar de ellos recuerdo que no quería cenar Dios mío el susto tan fuerte que yo tenía yo dije qué pasó porque estábamos todo el mundo don Gustavo para matarnos no eso cualquier palabra detonaba ahí ya cualquier cosita era tú me das yo te doy a correr fanático como dicen los tigres te detono Dios mío qué problema y recuerdo que yo entré y digo qué pasó el primo mío me mira asustado porque él se asustó porque no peleamos no era por el problema él se asustó porque él dice que algo pasó y él no se dio cuenta y él me mira y me dice qué pasó yo le digo yo no sé qué pasó tú no sabes nada él vio a alguien por aquí que le tuvo miedo y me dice no no él no vio a nadie digo yo algo pasó aquí cuando estábamos ahí que eso evitó algo yo le dije algo aconteció que ellos nosotros aquí no nos matamos unos con otros y recuerdo que él se fue no le dimos idea ni nada al plan y recuerdo que volví de nuevo con la joven ya cuando yo vuelvo con la joven yo le digo tú no me vas a saludar pero era una forma de calle tigraque de calle del bajo mundo le digo yo tú no me vas a saludar porque ella yo sabía que ella ella sabía el saludo que yo quería y ella me dice no yo le digo ¿por qué? y a mí me dice porque yo me di cuenta que tú tienes una noja yo le digo pero yo estoy lejos de mi casa eso no me impide a mí que yo haga lo que yo quiera contigo Dios mío y ella me dice ya no y recuerdo que Satanás me quería envolver para yo no conocer a Dios que yo le dije tú de aquí no te vas a saludar aquí tú tienes que hacer lo que yo digo y ella me dice yo no voy a hacer lo que tú digas tú vas a hacer lo que yo digo y yo le digo ¿qué tú quieres que hacer? oye amigo que tú te vayas para tu casa y yo para mí y yo le dije así de sencillo y yo me dice que si yo quiero algo más contigo y yo me dice no se puede pero la joven estaba enamorada de ella yo no de ella porque yo lo que quería era una fantasía y punto el juego el jueguito y ya ahí me fui Dios mío y ella pensaba que yo estaba enamorado de ella y recuerdo que ella se va yo me voy y recuerdo que me convierto al mes y a los tres meses la joven sale embarazada y todo el mundo estaba especulando en ella es de peluca es de Manuel Dios mío Dios mío pero yo no llegué a hablar con esa muchacha eso fue tú por su lado eso yo por mi lado y ella por el mío y cuando yo llamo a la prima mía me dice y le digo ¿dónde está fulana? me dice ella se fue para afuera pero salió embarazada digo yo no relaje me dice sí y yo recuerdo que vuelvo allá yo siendo cristiano yo estaba siendo doctrinado y ella vuelve de afuera y no vuelve y simplemente me saludó de lejos y le digo ese pecado no es mío porque yo nunca entré al tiburro Dios mío y le dije eso no es mío y se dieron cuenta que no era mío realmente y yo recuerdo que esa joven después se va de nuevo más nunca ha vuelto y cuando yo le pregunté Dios que por qué pasó eso Dios no me dio respuesta yo le decía Señor pero yo te he pedido tantas respuestas tantas cosas para saber por qué nunca pasaron las cosas aleluya y yo recuerdo que en una ocasión estaba hablando de la iglesia y yo le dije ¿qué pasó? Dios me dijo lo que pasa fue que aprendiste a depender de Dios y yo le dije wow Señor pero cómo es una dependencia a tu vida Dios y me dijo aprendiste hermano a lograr lo que tú nunca habías logrado a depender de mí yo recuerdo que cuando oí la voz de Dios audible yo recuerdo que comencé a llorar y le dije Señor yo te doy gracias porque tú me sacaste de un mundo donde mi vida peligraba en un segundo yo podía estar muerto porque la gente me buscaba para matar y yo buscaba a otro para matar y nunca pude matar a uno ni otro me pudo matar yo recuerdo que yo le dije a Dios yo te doy gracias por donde tú me sacaste y recuerdo que yo en una ocasión estaba flojo en el evangelio momentos trágicos que llegan a nuestra vida y yo le decía a Dios yo no voy a predicar el evangelio es más la gente que me llaman a mí para predicar igual sí que no hay agenda yo recuerdo que la llamada entraba más que un buzón de eso de tal y usted es fulano de tal si usted puede venir a predicar donde talcito no puedo ¿por qué? tengo agenda cerrada y eso colgaba esa rato usted fulano sí para qué predicar no puedo tengo agenda cerrada y peleando con Dios me encontraba en mi aposición y yo le dije a Dios quítame la vida mátame Dios que yo no vine aquí a pasar vergüenza mátame te estoy diciendo y peleaba con Dios como cuando peleaba yo en el mundo yo le decía a Dios yo no quiero vivir yo aquí no vine a pasar trabajo ni vine a pasar el proceso yo le dije a Dios mátame que ya no puedo más y pasaban semanas y semanas y recuerdo que Dios en una ocasión me habló y me dijo aunque tú no puedas más para detenerte a ti hay que detenerme a mí y a mí nadie me detiene cuando Dios me habló en esa palabra yo dije oh jao verdaderamente yo dependo de Dios y recuerdo que me levanté en un nivel tan fuerte que yo le dije a Dios ahora ábreme a Candy y no me la cierre más nunca que quiero predicar el Evangelio y recuerdo que Dios comenzó a usarme la gloria de Dios iba a los hospitales y simplemente con acercarme a los enfermos los enfermos se sanaban yo me convertí un peor en ese momento yo recuerdo que fui a un hospital y estaba tocando las puertas y el padre me abre una joven le digo ¿puedo orar por su hija? y me dice yo andaba con un compañero mío y recuerdo que el padre me dice varón yo no soy cristiano pero todos los días a las 4 de la mañana yo estoy orando por mi hija para que Dios me la salga recuerdo que la joven estaba como paralítica en la cama no podía mover los pies solamente movía la cabeza su cuerpo estaba estático como un letar o espiritual Dios mío y yo le dije ¿qué tiene su hija? y ella me dijo no puede mover ni siquiera un dedo ni siquiera un dedo de donde nada puede hacer y yo le dije ¿usted tiene fe? y yo le dije yo tengo demasiada fe pero mi milagro no ha llegado y yo recuerdo que le dije al compañero le dije tú la palabra que yo voy a orar por ella cuando él lee la palabra simplemente yo comencé señor te doy gracias y cuando comencé a orar por ella la joven comenzó a temblar la que no se movía ya se está moviendo y está comenzando a temblar y está comenzando a temblar y el padre me mira asustado con lágrimas en sus ojos me dice que tiene este muchacho y yo recuerdo que la joven comenzó a temblar y a moverse en la camilla y ella me mira y abre los ojos llorando llorando y me dice yo siento un fujo que me interra por la cabeza y se me pasa el cuerpo y yo comencé a hablarle el lengua a hablarle el lengua al espíritu de ella y comencé a orarle el lengua y yo comencé a orarle el lengua y yo comencé a orarle en ese momento a orar por ella y mientras oraba ella se movía hacía lo que ella no podía hacer el compañero que andaba conmigo cayó hincado llorando diciendo verdaderamente Dios está con nosotros y yo recuerdo que cuando terminé de orar por ella era la joven que era sana moviéndose la joven que no se movía y el padre yo le digo usted tiene fe y me dice su milagro llegó llegó Jesús aquí y Jesús vino a sanar y él me dijo yo hoy le entregaré mi vida a Cristo yo le dije usted quiera aceptarlo conmigo y me dijo no yo voy a la iglesia a dar el testimonio y ella voy a decir que yo quiero a Cristo y a la joven le dije que tú quieras Cristo y ella me dijo yo lo quiero oré por ella y me fui recuerdo que cuando me voy yo siempre tengo la costumbre de que cuando salgo a evangelizar cuando no estoy predicando le digo a los hermanos que andan conmigo ustedes quieren comer vamos a un restaurante vamos donde ustedes quieran y el compañero me dice si vamos a llegar aquí a un restaurante cuando doblamos a la esquina yo le digo no 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 podemos dice que pasa le dije Dios me dice a mi que vaya para aquella esquina él me dice verdad Dios me está hablando y él me dice vamos a dejar la voz de Dios que nos guía cuando nos guía Dios me dice párate allí al frente le digo ya Dios me dice que me pare era un puesto de relleno y ya comenzamos a comer nosotros nos preguntamos por el precio nosotros le dijimos de que tiene de tres de tres vamos a comer pase no haya tomado recuerdo que ya teníamos una cuenta ya bien larga yo creo que íbamos a pagar 500 y pico de pesos y recuerdo que yo le dije a él yo invito y él me dice no yo invito yo le digo yo invito y me dice que yo invito yo invito a usted y verdaderamente quien estaba invitando era Dios y cuando le digo al joven danos la cuenta el joven viene y nos va a dar la cuenta es el jefe del puesto y dice yo lo entiendo lo entiendo a todos los clientes y él mira para todos lados y se me acerca y se arrodilla y me dice Aaron yo soy cristiano yo soy evangelista por la misericordia y ando predicando a tiempo y fuera de tiempo yo le dije a mí es un placer un privilegio y dice pero antes de que usted llegara a la poste Dios me visitó y me dijo para acá vienen dos cosas no le cobre que yo voy a pagar por ello y cuando yo escuché eso yo dije wow pero yo estaba invitándolo a él y él invitándome y Dios lo invitó a nosotros y cuando yo escuché esa palabra nosotros comenzamos a lanzar ahí en el espíritu y me dijo que el Dios que anda con ustedes es demasiado fuerte y yo vi en el espíritu que Dios sanó a alguien que atrava este Dios mío y le dijo wow verdaderamente este muchacho tiene a Dios porque es un joven que no nos conoce no nos conoce a nosotros pero Dios le dio conocimiento de nosotros si la voz de Dios la voz de Dios le habló wow poderoso es importante escuchar la voz de Dios y como el Señor te dijo aprender a depender de Dios Dios mío el tiempo nos ha arropado pero nos gustaría que haga una oración por esas personas que así como tú están quizás cerca de una firma pero le llegará una noticia hey Dios mío de esas personas que tienen un problema muerte así como tú tuviste y piensan que no hay solución pero no han aprendido a depender de Dios entonces para que esta oración sea direccionada que aprendamos a depender de Dios amén amén Señor te damos gracias una vez más en este día yo reconozco que tuya es la gloria y que tuya es la honra padre yo te pido por esos jóvenes que están atados por lo mismo que yo paseando Señor aquellos que están atados Dios mío lo que es el pleito lo que es la broquería lo que están atados Dios mío en el bajo mundo lo que están atados es nachando Señor como yo un día lo hice te pido por ello Jesús en esta hora te pido que ellos aprendan a depender de la voz de Dios que aprendan a discernir que el Espíritu Santo le está haciendo un llamado te pido Dios en esta hora que cada uno de las personas que está mirando a través de esta plataforma Dios mío sea impactado por tu presencia que tu poder lo arrope que lo llene Dios mío padre yo te presento a esa joven embarazada que me muestre en este momento yo te pido que su embarazo Dios mío lo cubra lo guarde ningún demonio del diablo va a decir que ese embarazo es de alto riesgo nacerá un profeta dentro de esa mujer de Dios que Dios me está mostrando una joven india morena tiene un pelo como castaño roquizo alabanza al Señor y Dios hoy te va a dar tu niño alabanza al Señor es un profeta de Dios aleluya para los últimos tiempos Señor Dios te doy gracias por esa joven te pido guarda Dios mío ese estómago guarda Dios mío ese embarazo que viene de camino te pido liberta Dios aquellos que están pasando por lo mismo que yo pasé Señor y prometemos darte la gloria pero hazlo también con ellos así como lo hiciste conmigo en el nombre de Jesús amén amén poderoso poderoso como podemos encontrarte en las redes mi nombre es Manuel Rey puedes encontrarme en Facebook toda la plataforma también me puedes encontrar en Instagram como evangelista Manuel Rey y estamos echando el pleito para la gloria del Señor gracias a Dios estás activo en el ministerio predicando siempre activo predicando a tiempo y fuera de tiempo poderoso estamos a la orden ahí poderoso están ahí las redes también están nuestro número para contarte amén poderoso bueno fue un privilegio la gloria de Dios como decimos siempre recuerde suscribirse al corazón de Dios primero arrepienta se busque de él y luego excelencia cristiana televisión Dios te bendiga mucho excelencia cristiana televisión tu canal de conexión con Dios de intimidad y avivamiento para tu vida tú que esperas liberación sanidad y manifestación de la presencia de Dios esta es tu plataforma un canal que transforma cada segundo en revelación ministrando la palabra de Dios todos los días síguenos en nuestras redes excelencia cristiana televisión esta es tu plataforma